Música 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 Crego que escogimos el camino equivocado Tal vez en el futuro volvamos a encontramos y serían los que así somos No me siento apasionado hoy, pero hoy quiero olvidarme Porque aún me haces daño, necesito una vida ¡Ey! Necesito una vida Necesito una vida Que me lindes, que me quieras Yo necesito una vida Que me quiera Que me dé felicidad Ando ayudando a tu cariño Oye, yo quiero tranquilidad Por eso vivo Necesito una vida Que me lindes, que me quiera Yo necesito darte mi vida Y que me entregue la sonrisa Y la sonrisa ya perdida por mí 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 Necesito tu vida, que me quiera Necesito tenerte de día, yo necesito tenerte de noche Necesito tenerte por siempre, para hacerte mi amor un derroche Necesito tenerte de noche Necesito tenerte de noche ¡Gracias!